El cuerpo humano tiene tres clases de músculos. El músculo esquelético o estriado, que es el responsable de los movimientos corporales, como hablar, como caminar, como comer. Están externamente sobre los huesos y pasan las articulaciones para poderlas mover. Entre ellos está, por ejemplo, el bíceps en el brazo, el cuadriceps en el muslo. El músculo liso, que principalmente está en el intestino y que es responsable del peristaltismo del intestino, es el movimiento intestinal y también de los cólicos intestinales. Y está el músculo uterino, que es un tipo de músculo liso. Y el otro, el tercer tipo de músculo, es el músculo cardíaco, que es el corazón y que es el responsable de las contracciones cardíacas y del bombeo de sangre a todo el cuerpo. El otro tipo de músculo liso está en los vasos sanguíneos y son responsables de los cambios vasculares y que eventualmente también significan cambios en la presión arterial. Bueno, para que todos estos músculos ejerzan su acción y se muevan, tienen unas proteínas que son las responsables de la contracción del músculo. Y a su vez esas proteínas dependen del calcio para que ejerzan su acción y se comiencen a mover. Ese calcio viene de fuera de la célula y entra al interior de la célula y también hay otro que proviene del interior de la célula y se libera al citoplasma celular para que haya la contracción. Bueno, entonces teniendo esto en mente, que se necesita calcio circulando dentro del citoplasma para que haya contracción muscular, entonces se puede entender cómo, inhibiendo el ingreso de calcio a la célula, se puede disminuir o evitar la contracción muscular. De esta manera es que actúan los inhibidores de los canales de calcio o calcio antagonistas. En el músculo uterino, como ya hemos dicho, es un tipo de músculo liso que la contracción uterina, sea la del parto natural normal a tiempo, como también la del parto prematuro, ocurre también por este mecanismo de disponibilidad de calcio en el citoplasma. Entonces, estos medicamentos calcio antagonistas o inhibidores de los canales de calcio se usan como úteroinhibidores. Es la segunda clase de uterinoinhibidores después de los aines que dijimos en el video anterior. Entonces, también se usan como reguladores de la presión arterial, bajan la presión arterial en aquellas personas que la tienen alta y también se han usado como... Ese efecto de la presión arterial se debe a que relajan la musculatura de los brazos sanguíneos y evitan la constricción de las arterias. Igualmente, al hacer este efecto, pueden aumentar el tubo sanguíneo a ciertas áreas del cuerpo, como el cerebro, y también se usan algunas condiciones, pues, que tienen que ver con la circulación cerebral. Bueno, ya para... Como úteroinhibidores, que es lo que estamos hablando, el que más se usa se llama nifedipino y, curiosamente, le preguntan a uno que como también baja la presión, ¿qué pasa cuando una embarazada que tiene la presión normal e incluso a veces un político más baja del estado de no embarazo se les da nifedipino si eso les baja la presión? Y la respuesta es que no. Bueno, los obstetras que tenemos una amplia experiencia en ello, pues, nunca observamos este efecto en las mujeres de presión normal que toman nifedipino para parar las contracciones uterinas. El efecto adverso, o los dos efectos adversos más comunes del uso de nifedipino como úteroinhibidor son la taquicardia, que es el aumento de la frecuencia cardíaca, que es un efecto reflejo de la vasodilatación que hemos venido hablando y el otro es la cefalea, cefalea es dolor de cabeza, esos son los dos efectos. Como todos los úteroinhibidores, y esto lo repetimos cada vez que hablamos de úteroinhibidores, no suelen ser efectivos por más de 48 horas, es decir, el contexto donde se usan es el retraso temporal de las contracciones uterinas para buscar otros objetivos que básicamente son inducir la maduración fetal con esteroides y buscar el traslado de la paciente si el parto prematuro es inminente a un sitio donde haya una adecuada atención del recién nacido prematuro. Pero los úteroinhibidores no disminuyen o no previenen la posibilidad de parto prematuro en sí definido como aquel que se establece desde la semana 37 de gestación y lo que hacen es retrasarlo temporalmente para lograr estos objetivos. Entonces este es nuestro segundo grupo de úteroinhibidores, los calcio antagonistas.